El día de ayer es una fecha histórica para el estado de Campeche porque ayer 24 de noviembre del año 2015 se celebra por primera vez en territorio estatal un juicio oral. Esto es lo que viene a culminar una serie de esfuerzos que se vienen llevando a cabo para implementar el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral en el estado de Campeche. Es importante que demos esta noticia porque se comprueba de que estamos listos, ya hemos llevado a cabo diligencias en todas y cada una de las etapas de los juicios orales. Y lo que se ha comprobado es que el mismo resulta sumamente ágil a comparación del anterior sistema mixto. Por darles una referencia, el 3 de enero de este año se detuvo en flagrancia al violador en el asunto que estamos comentando. El día 5 se puso a disposición del juez de control y de ahí se estableció a solicitud de la defensa seis meses para efectos de que se celebrara la investigación complementaria. En este tiempo, ya bajo la conducción del juez se celebraron una serie de pruebas con las cuales finalmente el día de ayer se llega a la etapa del juicio oral. En la cual las partes, tanto la defensa como la fiscalía pudieron presentar sus pruebas, los testigos y demás participantes en el proceso fueron interrogados directamente por los tres integrantes del panel de juicio. Y se determinó que las pruebas de la fiscalía fueron admitidas como legales y contundentes para considerar dictar una resolución condenatoria en contra de esta persona por la comisión del delito de violación. En los próximos días se llevará a cabo la individualización de la pena en la cual determinarán cuál es la sanción que le va a corresponder a esta persona por la comisión de este ilícito. Sin embargo, lo que es perfectamente destacable es que en el estado de Campeche, todos los operadores como son, desde las policías preventivas, como lo son la fiscalía y por supuesto el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes llevan a cabo la parte jurisdiccional, estamos listos.